Yo quiero besarte Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios como plumas de mi canario Vueles como la espuma que brota al rosar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado A sabache es tu pelo y sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría hasta algo inadmisible Yo quiero que seas mía y que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella, eres una estrella Es que te quiero a mi lado, púrpura de mi alma, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Púrpura de miel me llama de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Tú no me negas tu amor, quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!